Los ingresos pasivos son el sueño de millones de personas y Ultima sabe cómo convertir ese sueño en realidad. Presentamos ingresos pasivos con una tecnología de Splitting única. El Splitting de Ultima es una oportunidad de recibir ganancias automatizadas, de por vida, fácilmente predecibles y basadas en una blockchain profit. Obtén recompensas en criptomonedas en tiempo real y de forma regular, sin granjas de minería, sin configuraciones complejas, sin enormes facturas de electricidad. Todo lo que necesitas para ganar es un simple smartphone e internet. Sigue el enlace en la descripción para saber más. Únete al revolucionario producto de Ultima.